La Cienviro, Cosecho y Vendo Y hasta la ley me respetan Y si quiero transportarla Tengo mis diez avionetas Mil hombres a mi servicio Con sus buenas metralletas Dicen que van a acabar Con la mafia y con los narcos Primero se acabará El aire que respiramos Pues cuando matan a quince Vente y ya resucitamos No se me agüiten colegas Que a todos les va a tocar Cien kilos van para el norte Cincuenta, cien, Michoacán Cuarenta, para Laredo Pa' California, cien más Chicago, Nevada y Texas No les tardaré en llegar No te me quedes, Giyu Garitas americanas Ya saben mi contraseña Agarren el bulto chico Al grande dejen pasar Escuchen, miren y callen Y nada les pasará El techo de mi cabaña Es mi pista clandestina Yo le vendo a todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben por hay de clientes Que me hablen al celular La siembro, cosecho y vendo Me encuentran en Michoacán Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo, no pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza El cocho es de Guerrero Y el guache de Michoacán Son dos gallitos muy finos Que no se saben rancar Para traficar con droga Nadie los puede igualar Javier le dice a Roberto Este es el último viaje Tenemos mucho dinero Es tiempo de retirarse Si logramos entregarlo Seremos los dos más grandes Una lobo color negra Con el motor arreglado Los trenes mexicanos Sin problemas los cruzaron Y al llegar a la frontera Los problemas empezaron Los problemas empezaron El comandante José Tenía un reten a su mando Y con voz autoritaria Les dice bajen del carro Ya les pusieron el dedo Les encontraré ese clavo Por más que la revisaron No lograron hallar nada La carga llegó completa Y ahora se gasta en su lana Allá por tierra caliente Se pasean como si nada La carga está en Houston, Texas La recibió doña Chela Aunque pagó una fortuna El polvo era pura reina Ahora rufa la reparte En su limosina negra En todo tierra caliente A mí me miran paseando Divulgan que son valientes Que son más peores Que el diablo Lo cierto es que más de veinte Se la pasan Te irá batando Una fuerte mexiquense De Michoacán y Guerrero Abundan guachas ardientes Que ojalá yo fuera eterno Para bañarme en su fuente Y así calmar sus deseos Arceles del buen petamo Les brindo yo mi respeto Hay fiestas en todo el año Incrementando el comercio La fama de un calentano La sabe ya el universo Qué hermosa tierra caliente Estás presente Porque tu gente Es muy especial La vida pronto florece En pocos meses Por tantas guachas Que ahí se dan Sabemos que hay en Siguac Yo de Estilandero El mejor mezcal Y el río de Kutzamala Y el río Balsas Te adornan más Y Zapatele Euticchio La raza de Temirano Santa Teresa Y Cuyuca Con gusto te dan la mano Como los de la arena Y Tacupa Con tradición veneramos A la Virgen de San Lucas Escucho las balaceras Bailándome un zapateado Corridos y unas rancheras Que hasta me sudan las manos Levanto la polvadera Parece que ando volando Me encantan los geripeos Revolto a la suite la playa Suspiro por un sombrero Y el pan de Mitla Y el pan de Mitla Pehuala Amigo soy muy sincero Que en paso de arena Me halla Hermosa tierra caliente Estás presente Porque tu gente Es muy especial La vida La vida La vida cuando florece Poco en meses Por tantas guachas Que ahí se dan Sabemos que ya en Cihuacu Destilan diario El mejor mezcal Y el río de Cutsamala Y el río Balsas Te adornan más Y el río de Cutsamala Y el río Balsas Te adornan más Y el río de Cutsamala Ayer me pinté el bigote En la barba Y hasta las cejas Y como dijo mi abuelo Yo fui cabrón Pa' las viejas Pero los años Te doblan Te acaban Y te apendejan Por experiencia Les digo Todo aquel Que rabo verde Cuando la tiene En la cama Nomás la chupa Y la muerde El corazón Lo reanima Pero abajo Ya no puede Mi acuerdo De la Leonor Desnuda Se me entregaba De mis ojos Broto el llanto El pájaro No cantaba Llorando triste Le dije Todo por servir Se acaba Esto es cierto Rafita Paldonado Yo quisiera Que en mi canto Entendieran Mi consejo Si ya se te acabó El parque Pa' que te haces Pendejo Si ya se te hizo Tarde Hay que entenderlo Mi viejo Mi acuerdo Mi acuerdo De la Leonor Desnuda Se me entregaba De mis ojos Broto el llanto El pájaro No cantaba Llorando triste Le dije Todo por servir Se acaba Todo por servir Se acaba Y un saludo Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Te quito Con que me dejes Que no me quieras No me interesa Si tú me quieres Si yo no Claro que siento Un poquitito De sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Dame ganas Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo puedo quererte Soy mi feliz Y mis amigos Me aconsejan Que ya te deje Que no seas tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con quien te quiera Que el mundo ruede Y el día Que tú me digas Que ya te deje Te dejo Y aunque me guste Toda la vida No importa Que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te deje Será ese día Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Ya te quito Con que me dejes Que yo te quiera No me interesa Si tú me quieres Si yo no Claro que siento Un poquitito De sentimiento Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Dame ganas Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Soy muy feliz Y dice amigo Me aconseja Que ya te deje Que no sea tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quiera Que el mundo ruede Y el día Que tú me digas Que ya te deje Te deje Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llore Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que ya te deje Será ese día Yo siempre soy De parranda Alegre del corazón Me gusta andar Con mi banda A cantarle mi canción A mi prietita del alma Cerquita de su balcón Me gusta todo lo bueno Y amo con gran pasión Como yo tengo dinero Consigo de lo mejor Muchas mujeres bonitas Y tomo el mejor licor Voy a gozar de la vida Mientras Dios me lo conceda Cuando me vaya del mundo Me tierra en mi calavera Pero que sea muy profundo Bajo el pie de la tierra Y eso es todo Yo no me quejo del tiempo Porque he tenido de todo Aunque ya voy para viejo Estoy más fuerte que todo Si no me quieren Si no me quieren Las dejo Si me abandonan No lloro Voy a gozar de la vida Mientras Dios me lo conceda O a donde vaya del mundo En tierra en mi calavera Pero que sea muy profundo Bajo el pie de la tierra Pido que cuando me muera No me lloren No me lloren Por favor Ahora tú me lo hicieron Y me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Hasta llegar al pandeo Veinte mujeres hermosas Al pandeo van a llegar Todos vestidos de negro Mi cajón van a rodear Una tarde princesa Otras de dolor sincero Y ahora si no me equivoco No están llorando el dinero Y un saludo a los familiares Lucharon Decirándolo Cuando estén sepultando No me tengan compasión Cante en la vida Y ahora si no me equivoco 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 Mi callecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al pandeo van a llegar Todas vestidas de negro Y cajón van a rodear Todas de princesa Otras de dolor sincero Otras de dolor sincero Y ahora si no me equivoco No están llorando el dinero Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Música Porque tuviste que cruzarte mi camino Para entrenarme con tus besos y mendigas Así como pensé que te llamarán Me tienes que enseñar como si olvidas Me diría el cariño que guardaba aquí muy dentro Porque pensaba que contigo había encontrado Música Aquello con que siempre había soñado Enseñame a olvidar y yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella Música 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 Todo ese tiempo que yo estuve entre tus brazos Aunque quisiera ya jamás podré olvidarlo Sin duda que muchas, muchas veces Que ni la muerte podrías separarnos Música Enseñame a olvidar y yo te lo pido Después te puedes ir a donde quieras Arranca de mi pecho tu recuerdo No dejes de tu amor ninguna huella Música Música Hay veces que nada hay pato Y hay veces que ni agua bebe Música Cuando yo tuve dinero Me rodeaban las mujeres Me vi rodeado de amigos Amigos de mis billetes Música Hoy que me cambio la suerte Y se acabó mi fortuna Música Tantas que por mi peleaban Ahora no tengo a ninguna Los que se decían amigos Mi presencia disimula Música Amores interesados Amigos convenencieros Música De los dos estás rodeado Cuando te miran dinero Solo el amor de tus padres Si es un cariño sincero Música Música La vida da muchas vueltas Y lo que sube un día baja Música Los que han estado conmigo En las buenas y en las malas Cuando retome mi vuelo Los llevaré entre mis alas Son pocos los que se quedan Ayudarte en el fracaso Música Música Mientras de ti unos se burlan Otros te extienden el brazo Te demuestran su amistad Y atrás nunca has de dejarlos Música Amores interesados Amigos convenencieros Música De los dos estás rodeado Cuando te miran dinero Solo el amor de tus padres Si es un cariño sincero Música Música Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Música Música Mesero brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Música Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día andarás herido Y verás lo que se siente Música Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Algo que no se me olvida Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una apuñalada Por eso ando en la bebida Por eso ando en la bebida Música Música ¿Tú que consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero Quiero que me digas Quiero que no se me olvida Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarla Con botellas de aguardiente Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo En el plano lo marcho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo también no puedo Contarme mentiras Me irás ¡Viva! 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 ¿Por qué serás que a veces no te quiero? ¿Por qué serás pero también lloro por ti? Mi corazón ha sido siempre aventurero Pero poquito a poco voy a pensar en ti Se está enseñando a vos buscando tu cariño Te voy a encontrar un paraíso para ti Yo voy y me vengo y extrañando tus caricias Te preguntabas a que yo te conocí ¿Por qué te quiero? Solo por ti Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser más precioso, quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz ¿Por qué serás que a veces no te quiero? ¿Por qué serás pero también lloro por ti? Mi corazón ha sido siempre aventurero Pero poquito a poco voy a pensar en ti Se está enseñando a vos buscando tu cariño Te voy a encontrar un paraíso para ti Yo voy y me vengo y extrañando tus caricias Con tus labas a que yo te conocí Yo que te quiero, solo por ti Quiero ser el dueño de tu corazón Ya van a deciros, quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz Y muévete como tú sabes Chiquitita Y mi tumba jugando Como si Chiquitita ¡Muy! Creo que te quiero, solo por ti Quiero ser el dueño de tu corazón Ya van a deciros, quiero ser feliz Solo con tus besos yo seré feliz Solo con tus besos yo seré feliz Y arriba de gente de la componente Y porísimo Chiquitita Y arriba de gente de la componente Y arriba de gente de la componente Chiquitita Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los gavilanes, allá muy lejos Por la cañón Andaban los pajaritos, tras de una polla que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Muy joven y muy bonita Abandonó a su marido, no le gustó la pobreza Tampoco el buen camino Ya tenía fama de chula, cuando se hervió una cantina Después fue mujer de un rico, y le decía la catrina Música Usaba un abrigo largo, que le llegaba hasta el suelo Aretes de oro macizo, sombrero de tercio pelo Música Vivía su vida elegante, de lujo y disipación Cuando en un bar elegante, un hombre la sorprendió Catrina, tú no me conoces, yo fui quien te deshonró Música 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 A ti yo no te conozco casada, yo nunca he sido Yo no tengo compromisos, y nunca los he tenido Música Por ley tú me perteneces, y a ley así siento yo Te daré lo que mereces, por esta burla mi amor Música Música Seis tiros que resonaron, a la vuelta de la esquina Aquí se acaban cantando, los versos de la Catrina Música 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 Hola compañero, ahora llegaron un bajón A un grande del contrabando Tres jóvenes muy valientes, ya te van enseñando Escogieron mal camino, y ya los están pelando Música Se encontraban muy contentos, no les importaba nada Música Con música y con mujeres, y el médico no faltaba Esta servida de redes, desean y se carcaqueaban Música Ya hay barbacas de billetes, y el puro dólar por cierto Productoria de aquel bajón, que hicieron en Sacramento Les tocó jalar los cuernos, dejando tres hombres muertos Música Música El gusto les logró poco, muy pronto los encontraron Un gran con un caballista, el hombre que ellos bajaron El rol grande cometieron, con su vida lo pagaron Música Se metieron a este juego, de manera equivocada Usaron cartas más sucias, para entrar en la jugada Quisieron volar muy alto, y cayeron de picada Música Andar en estos terrenos, y convertirse en traidores El castigo más violento, siempre serán ganadores Con la muerte han de pagar, toditos los bajadores Música 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 Y si quiero transportarla, tengo mis 10 avionetas Mil hombres a mi servicio Música Y un saludo para Gladys García Música 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 Dicen que van a acabar, con la mafia y con los narcos Música ¿Qué van a hacer? Música Música Primero, si acabará, el aire que respiramos Música 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 Pende ya resucitamos Música Música No se me aviten un colega Música Y ya todos, ya está tocado Si aquí nos van para el norte 50 y aquí ya hay 40 Para Jaredo, para California Cien más, Chicago, Nevada y Texas No les tardaré en llegar Puro paquerito de la visión Y ahora va Caimito Morales Y ahora va a trazar San José Pilar Y ahora va a trazar A la familia Romero Un saludo Garitas americanas Ya saben mi contraseña Agarren el puto chico Al grande dejen pasar Escuchen Irene y Calle Y nada les pasa El techo de mi cabaña Es mi vista clandestina Yo lo veo en todo el mundo Cuando me quieran comprar Si saben por ahí de clientes Que me abren al cerrar La siembro, cosecho y vendo Me encuentran en Michoata Y ahora va a trazar San José Pilar y para la Compa Pichi, saluda, allá para mi copito, a la gente del turismo, y ahora va el Compa Aranjel para Lupe, la raza de Chismesinos, a los guachos que vienen de Morena, Michoacán, Termina aquel romance tan divino, te dejo con tu gente favorita, me voy para salvar en tu camino, al fin y al cabo ya, no me necesitas. No quiero ser culpable de un fracaso, te rozas tu camino, estoy cubierto, en cambio yo me pierdo en el ocaso, estoy a punto ya, de abandonarlo todo. No quiero ser decir que quieres, ni digas que tu pecho se descarra, acepta cada cosa como viene, y pone un moño negro a mi guitarra. Por eso ya cuando fuimos tan felices, nos dio las más bonitas emociones, solo ella comprendió lo que te quise, y en ella yo compuse mis canciones. Un saludo. Un saludo. No vuelvas a decirme que me quieres Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un moño negro a mi guitarra Porque yo cuando quiero hacer felices No se dan más bonitas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones Y un saludo a toda la gente que viene de Morelia, Michepal Un saludo Y un saludo a la familia Romero Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Porque se siente real toda madre Cuando me empujo el tercer calor Tomando lumbas se van las penas Y las tristezas y bien el amor Puedo seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el patio Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer calor Y que acabo junto ¡Ay! ¡Ay! En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas un resbalo En las cantinas se ven las calles Y hasta parecen un callejón ¡Y eso es mi hija! Mientras me voy para el otro lado Aquí borracho la pasaré Venga botellas no me abandoné Que ya muy poco les duraré Y en cada cruda siento la muerte Que ya me llevan para el patio Pero de ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer calor ¡Y eso es mi hija! Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me porgo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al rato encuentro De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Un saludo a toda mi gente Que vende de morirme A toda mi gente De girando de los chaves Y estos son sus amigos Los pajaritos ¡Tumba! ¡Y chúpame a ti, Pineda! Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque se quiere morirme De una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Cuando aquí muero De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y amarrate, futuro, Gio Porque vas a bailar con Juanjo Ahora sí ¡Ahí viene! Chavo, mi mambo tiene para alegrar tu corazón Chavo, mi mambo tiene para alegrar tu corazón Y por donde sea, de qué planeta podrás Yo sé que mi mambo te baila, no te dejarás La chica se logelaba en que en un momento lo verás Como ya se puede sonar para poder disfrutar Chavo, mi mambo tiene para alegrar tu corazón Chavo, mi mambo tiene para alegrar tu corazón Ahora sí, monatino, todos se van a mover Tú podés brincader, ya verás qué placer Y te metes enfatado y no tienes más que hacer Ponemos bonatino y si no te vas a mover Y te metes enfatado y no tienes más que hacer Y te metes enfatado y no tienes más que hacer Y luego se puede viajar así ¡Suscríbete al canal! 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 Y en las drogas, Payolo Ruiz Y es donde que son de la cintura chiquilla Y así lo mueven los chicas de cirácaros de los caras, compadre Eso, es rico Fuego, fuego, fuego Abajo, 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 abajo Arriba, 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 arriba Y yo un toque Y ella se mueve Así, sí ¡Venga! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!